con el traslado al patio 16 de gaitanistas, urabeños y presos políticos y de otros 240 internos más a la cárcel La Pola en Guaduas, Cundinamarca, pues ya no queda un solo preso en el pabellón quinto de la cárcel Bellavista. Ese patio quedó a disposición de la unidad de servicios penitenciarios para iniciar su demolición y reconstrucción. Durante la noche la madrugada de hoy se realizaron los últimos movimientos para terminar el traslado de los mil cuatrocientos veintisiete presos que se encontraban recluidos en el patio cinco. Al día de hoy el patio cinco ya está desocupado, ya queda listo para que la unidad de servicios de la unidad penitenciaria y carcelaria empiece a demolerlo y empiece las adecuaciones necesarias para la construcción. El proceso requirió de un reacomodamiento interno en el que la personería debió mediar para llegar a unos acuerdos entre los diferentes grupos allí recluidos. Mediando de que unos internos fueran trasladados a unos a unos patios para abrir unos cupos a los urabeños, gaitanistas y presos políticos, poderlos reubicar en el patio uno y parte en el patio dieciséis. La personería hizo un llamado al INPEC para que se inicien las obras de adecuación no solo en el patio cinco sino en todo el penal.